A tu lado vivirán y te hablarán O tu no estás conmigo Y hasta creerán y te dirán Te quiero Pero si un atardecer La gardenía de mi amor Oigo, oigo Es la Unión Eléctrica de Cuba Usted se ha comunicado con la UNE La empresa que nos pone Sí, pero yo llamo para... La UNE es la empresa generadora y productora de infartos y derrames cerebrales Para escucharnos en ruso o primer uno Para chino, presiona el dos Y para perder el tiempo Le pondremos una canción de buena fe Señorita... Nuestras ofertas para el próximo verano son de apagón de 4 a 6 horas En el horario de su preferencia Y sin previo aviso Dispuesto a romper el refrigerador Apagones de 8 horas Sin importarnos el bloque Y si usted se decide Por esta oferta Le haremos la entrega especial de un saco de carbón Y dos cocuyos recargables Mire, mire Más cocuyos será usted Cuántas torticias Si lo que está buscando Es una noche de pasión Por el primero de mayo Por el catorce de febrero O algo así Mire, señor Puede optar por nuestro paquete de apagones de madrugada Que trae incluido una manada de moquitos Ahí es de allí Moca y guasasa Si usted es de los clientes calientes Puede optar por un pago O parte especial Con nuestra chica Hot de alto voltaje La Guitera Y la Felton Para que la aparte como un rayo Es que esto tiene que ser obra De la gusanera de Miami Mire, señora Si usted es de los clientes Que tiene una planta en casa No se preocupe Ya se lograron los acuerdos con Coupé Para que no te venda más gasolina Y pueda disfrutar de los apagones Como los cubanos de a pie Si usted vive en el reparto Sibonet Tendrá que usar un BPN Para poder acceder a nuestras cuentas Porque esa zona está restringida Y no ofertamos nuestro servicio Niña, pero por favor Le serás tonta Y a mí que caramba Me importan los que viven en Sibonet Gusana Vendepatria Está bien En la Unión Eléctrica de Cuba Le ofrecemos un servicio de calidad y confianza Y si te decimos que te la vamos a quitar Es porque te la vamos a quitar Recuerda que la UNE Es la única que nos une Nos están infiltrando por todos lados Qué vergüenza Deja que le cuente esto a Lázaro Bueno, no Mejor no Ya ni me acuerdo Para qué estaba llamando yo a la UNE Nos unen y nos unen Gusana de porquería Gracias 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 por ver el video.